Buenos días, mi nombre es Ken Bauer y soy profesor de Ciencias Computacionales aquí en el TEC de Monterrey en el campus de Guadalajara. Tengo ya casi tres años dando lo que es aula invertida aquí en el TEC y he compartido mi experiencia con muchos profesores y quiero compartir un poco de mis ideas con ustedes que van a llevar un curso sobre aula invertida. Mi primera sugerencia es ser abierto a cambio. A lo mejor van a ver los cuatro pros de John Bergman sobre lo que son los hurdles o impedimientos de lo que es aula invertida y el primero es pensar, que tienes que cambiar tu manera de pensar y ser abierto a lo que es un cambio, a lo que pasa en el salón. Los cambios más fuertes para nosotros realmente es sobre control. Los profesores tenemos la costumbre de tener control de lo que es nuestro salón y nuestro ambiente de aprendizaje porque estamos enseñando a los alumnos. Y los alumnos igual están acostumbrados a recibir información pasivamente y repetirlo en el examen, en el quiz. Y lo que es aula invertida más que nada para mí y mi personal es ese cambio de control, que el alumno tiene control de su aprendizaje y el profesor es un guión para guiar al alumno y darle apoyo a lo que necesita cada alumno en su tiempo, en su aprendizaje. Entonces, una cosa que un buen amigo, Keith Hughes, que tiene su canal de video de YouTube, Keith Hughes, él dice que no somos maestros, somos lo que eres... déjame ver. Ah, now I remember. Soy facilitador de momentos de aprendizaje. Facilitador de experiencias educativas. Esto es un cambio bien fuerte para nosotros y para los alumnos. Y yo creo, en mi opinión, es lo que van a encontrar el más grande impedimiento de su cambio a lo que es aula invertida. Entonces, ser abierto al cambio. El otro que es una ayuda enorme es ser colegas en esta área. Puedes ser colegas ahí en su campus, puedes ser colegas en línea. Recomiendo mucho que van a un sitio como esto, que es Flip Learning Latin America, que es nuestro grupo de Facebook. Tenemos unos 319 miembros ahí. Ahí puedes ver a Jorge Rebolla hasta arriba, ligado, porque está en orden los últimos posts. Son muy activos. John Bergman está ahí. Aaron Sams está ahí, entre otros de los leaders de nuestra comunidad de habla invertida. También deben ir a lo que es el Flip Learning Network. ¿Ok? Flip Learning Network es el grupo de ganancias, es nonprofit, que está haciendo promoción de lo que es Flip Learning. Puedes ver anuncios sobre el Congreso que viene en julio. Espero que sí voy a ir otra vez. Fui el año pasado. Lo que es el Open House, quiero mencionar que el 13 de marzo es lo que se llama el Digital Learning Day. Y lo que estamos pidiendo es que una gente comparta su salón con el público para mostrar lo que es habla invertida. Y ya registré el mío. Y hay un fecha límite de 19 de febrero, si no olvido, si recuerdo bien, para registrar tu salón. El otro es, ahí está, sí, Digital Learning Day, 13 de marzo y registro 19 de febrero. El otro es el sitio de John Bergman, que es flipclass.com. John y Aaron, ahí están. Ahí están ligados sus videos, unos posts de blogs. Puedes tener la liga a lo que es su programa de radio. Otras cosas. Tengo yo un curso de aula invertida que voy a dar. Empieza en la semana que entra, el 9 de febrero, y va para 8 semanas. Si quieren más información, ahí está la liga ken.bauerlonzofliplearning, que es mi dominio personal. Pero más fácil puedes llegarlo con esa liga que es aulainvertida.org y redirecciona aquí a ese sitio. Lo que es mi intención con ese curso es realmente promover lo que es escribir sus experiencias y grabar sus experiencias con video sobre los pilares de Flip. No sé qué van a ver en el curso ahí con Jorge. Pero yo recomiendo altamente que van a compartir sus experiencias en el abierto o a lo mejor solamente en un blog personal, como reflexiones de su proceso. Hay gente que han hecho eso y es una maravilla. Quiero buscar el sitio de web de una señora que se llama Crystal Kirch, una colega en Flipping. Crystal Kirch, cuando ella empezó su aventura con Flipping, fue hace casi 4 años y escribió blog posts sobre cada semana, su reflexión de la semana en el 2011-12 y 2012-13. Y puedes ver lo que es su opinión ahorita de un diferente trabajo de coach de un distrito. Y hay mucha gente compartiendo lo que es su experiencia. Recomiendo que van y busquen lo que están escribiendo ellos y también graban sus experiencias que sea escrito por un blog o en formato de video. Con cualquier cosa me pueden contactar aquí en el TEC, kembauer.com.mx y muchas gracias y suerte en su aventura con habla invertida. Gracias. 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 Gracias.